Bueno, hoy amanecí con ganas de pintar, así que a mi cuarto que ya le había puesto la cerámica, que le habían puesto el estuco casero que les mencioné, empecé a lijarlo para aplicarle unas manos de pintura. Paso a preparar mi pintura casera, porque a mí me gustan las cosas caseras, me puse a ver un par de videos en YouTube, vi un video que decía que con solo tres elementos se podía hacer una buena pintura, y entonces quise simplificarla, porque claro, a mí me gusta simplificar las cosas, dije que con solo dos elementos iba a hacer una buena pintura. Así que lo primero que le puse fue cuatro kilos de cemento blanco a ocho litros de agua y empecé a batir con el batidor regalo de uno de mis suscriptores. Entonces, batí, 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 y después que batí, entonces agregarle esta cola de carpintero o colbón madera, como se conoce en su país, le puse un kilo. Mire, un kilo de cola de carpintero y batir fuertemente. Según mis expectativas, debía quedarme una pintura plástica suave para aplicar a mi cuarto y así terminar ya pues, digamos, lo que había comenzado en mi habitación. Aquí ustedes me ven agitando vigorosamente para que se mezquen bien los elementos. Y bueno, nada, no me quería dar mucha consistencia, pues al final de tanto batir y batir ya sí sentí que estaba un poquito espesa, lo suficientemente para usarla. Así que me preparo con mis rodillos para, bueno, empezar ya la labor. Aquí estoy terminando de batir. Y bueno, después de haber lijado y puesto un plástico protector para no manchar mi baldosa recién puesta, empecé a aplicar mi pintura. La noté un poquito gruesa, se me acumuló como unos grumos allí. Le di un poquito con vigor a ver si se deshacían y se esparcía más. Pero después de un par de rodillazos de haber aplicado vigorosamente esto, me di cuenta que esta pintura no me iba a servir para lo que yo la necesitaba. Así que un poco disgustado y decepcionado decidí que, bueno, había tocado perder y quería botar aquella pintura. Pero me acordé que en la pared exterior yo no le he dado acabado a esa pared de bloques de hormigón. Y están expuestos al aire libre así, a la intemperie, manchados ya con el paso del agua, de la tierra que brinca y todo eso. Y entonces decidí probar qué tal me iba allí. Y, bueno, empecé a ponerle una manito de pintura con mi rodillo casero. No, este no es tan casero. Y, oh, sorpresa, mis amigos. Después de un ratito de estar baragando allí por lo irregular de las superficies, entonces me di cuenta que la pintura sí funciona. Y, a pesar de no tener estuco ni ningún tipo de acabado, este concreto celular está así como lo puse hace ya más de dos años. Y miren, me iba quedando lo más de bonita mi pared. Así que me entusiasmé y terminé la pintura que había probado. Así quedó. Miren. Aquí está esta pared que... Bien pintadito. Tintamos con nuestra pintura casera. Y para concluir y mirar que estaba bien buena, le pasé la mano a ver si era que soltaba. No, 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 no suelta. No, no suelta. Queda buena. Bueno, no se perdió del todo. De manera que si ustedes deciden hacerlo, solamente cemento blanco y cola de carpintero. Y tienen una pintura para exteriores, para pintar la barda. En fin, qué sé yo. Chao.